Salom a todos. No sé si es por una cosa o por otra, pero he visto que ha tenido muy buena aceptación. Entonces, quiero preguntarles si les parece bien que agarre un día y haga un... Mire, pedacitos, no entero porque no lo aguantaría, pedacitos de vídeos de otros sitios. Que hablan de judaísmo y aclarar las mentiras que dicen. Desde una perspectiva rabínica, utilizando como respaldo el Tanaj y el Talmud. O que ustedes me digan, fíjate en tal sitio, a ver si está bien o está mal. Y también no sé si hacerlo aquí o abrir un nuevo canal para que se dedique únicamente a eso. O sea, a destapar mentiras que publican en otros canales. Evidentemente, sin mencionar el canal para no hacerles publicidad y para que no me censuren a mí. Ese es... me gustaría que me lo comenten en los comentarios. ¿Qué les parece la idea? Si hacerlo o no hacerlo, y en el supuesto caso de hacerlo, sí, abrir otro canal. ¿Y cómo hacerlo? Es una idea que sí me ocurre. Es simplemente para aclarar las mentiras que están en las redes. No me interesa develar quiénes son los mentirosos. Lo que me interesa es aclarar la mentira. Eso es por un lado. Por otro lado, si no voy a tener respuesta, evidentemente me voy a dar cuenta de que no hay interés. Por otro lado, hace una semana o algo así, escribí sobre las diferencias un vídeo que me llevó bastante tiempo hacerlo. Escribirlo me llevó bastante tiempo. ¿Por qué no hay relación entre los filisteos que están en la Torá y el pueblo palestino? Este es un vídeo que hice hace una semana, que lo empecé al revés. O sea, desde el sitio de los que dicen que es lo mismo. Entonces fui desmenuzando hasta llegar a la conclusión de que no hay elementos probatorios de que uno tenga que ver con otro. Parece que no se entendió. Parece que no se entendió ese vídeo. Entonces dije, tengo que hacer algo para aclarar. Entonces voy a hacer este vídeo para aclarar lo que sí quiero que quede claro es lo siguiente. Voy a intentar, siempre intento un respeto hacia el otro y lo que piensa el otro. Entonces, en cuanto, no me mientan o no me traten de tonto. Pero pretendo de alguna manera ponerme en el lugar del otro y entender al otro. Cuando escribí este texto, es lo que intenté hacer. O sea, aquí ni se va a agredir a nadie, ni se va a tratar mal a nadie, sea de la religión, pueblo, color, que sea. Vuelvo a repetir, lo único que no tolero son las mentiras. Todo lo demás, cada uno, si tiene un respaldo que lo apoye, puede pensar y sentir lo que quiera, lo que siente. Estoy muy seguro de mí y no me afecta que alguien me diga que piensa totalmente distinto y me demuestre en qué respalda sus pensamientos. Me parece lógico, me parece bien y es constructivo. Esto construye una sociedad más justa. La diversidad, la diversidad, la diversidad hace que la sociedad se ajuste. Tomando esto como base, vamos al tema propiamente dicho. Sobre la historia de la región y del pueblo llamado palestino, que es mucho más compleja y antigua que la creación de la historia de Israel de 1948. Porque todos piensan que desde allí nace el problema. Aquí vamos a hacer una breve descripción de la historia de Palestina y de su gente. La región conocida como Palestina ha sido habitada desde tiempos antiguos por diferentes civilizaciones y pueblos. Desde los cananeos hasta los filisteos, los hebreos, la han ocupado y dejado sus huellas en ella. En el año 1935, antes de la Era Común, después de sufocar la revuelta de Barcojva, el emperador romano Adriano cambió el nombre de la región de Judea a Palestina en un intento de desvincular esta región con su identidad judía. En el siglo séptimo, perdón, en el siglo séptimo, en el siglo séptimo, las fuerzas árabes musulmanas conquistaron Palestina. Durante varios siglos, la región fue gobernada por diferentes dinastías islámicas. Desde el año 1517 hasta 1917, Palestina formó parte del imperio otomano. Bajo el dominio otomano, Palestina era una provincia relativamente tranquila y su población incluía tanto a musulmanes, cristianos y judíos. Después de la Primera Guerra Mundial y con el colapso del imperio otomano, Palestina pasó a estar bajo el mandato británico. Durante este periodo, la Declaración Balfour, en 1917, prometió el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío, ¿dónde? En Palestina. Lo que llevó a la inmigración judía y a el aumento de la tensión en la región entre judíos y árabes. En el año 1947, la ONU propuso la partición de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. La comunidad judía acepta el plan, pero la comunidad árabe lo rechaza. En 1948, el Estado de Israel declara su independencia, lo que desencadenó la guerra árabe-israelí. Como resultado, muchos palestinos se convirtieron en refugiados. Me refiero a palestinos a los que no eran judíos, sino que eran árabes, en su mayoría musulmanes, porque los palestinos cristianos se quedaron. Desde 1948 ha habido varias guerras y conflictos entre Israel y todos sus vecinos árabes, así también como los denominados palestinos. La situación de los territorios en conflicto y también Gaza sigue siendo una fuente de tensión. Los territorios en conflicto son Yehuda de Shombron. Judea y Samaria creo que es en castellano. Es importante señalar que decir que el pueblo palestino comenzó a existir después de la creación del Estado de Israel es una simplificación excesiva y no es históricamente cierta. esto es algo muy poco reconocido por los israelíes y también muy poco reconocido por la comunidad judía internacional. Pero yo que soy viejo me acuerdo cuando musulmanes y judíos vivían en lo que es era en ese momento Palestina vivía en armonía y a todos los nacidos bajo el mandato británico a todos judíos musulmanes árabes cristianos a todos se los llamaba palestinos. Este es un punto clave. Hay quienes sostienen que un pueblo palestino como entidad nacional y cohesiva es una invención reciente que surgió después de la creación del Estado de Israel en 1948. Esta perspectiva sugiere que antes de 1948 los árabes que vivían en la región no se veían a sí mismos como un grupo distinto o como una nación palestina. La afirmación de este pasaje es que esta perspectiva es una simplificación de la historia real. La región conocida como Palestina ha sido habitada por diferentes grupos étnicos y culturales y culturales a lo largo de la historia. Durante milenios estos habitantes han tenido una conexión profunda con la tierra. La identidad de quienes vivían allí ha estado ligada a esta región mucho antes de la moderna conceptualización política de palestino como nacionalidad. Es decir, hubo una continuidad demográfica y cultural en la región que se puede rastrear mucho antes de 1948 que es la creación del Estado de Israel. Lo que ha evolucionado a lo largo del tiempo es cómo esa identidad se ha definido y expresado en el contexto político y nacional. A lo largo de la historia la forma en que los habitantes de Palestina se han definido a sí mismo ha cambiado según las circunstancias políticas y culturales. Por ejemplo, en tiempos antiguos podían haberse identificados según su tribu o ciudad. Durante el Imperio Otomano podían haberse visto a sí mismos más bien en términos religiosos como musulmanes, cristianos o judíos. Más en términos religiosos que en términos nacionales. Pero en el siglo XX, especialmente con la ascensión de movimientos nacionalistas en todo el mundo árabe y la creación de Israel que también es un movimiento nacionalista, la identidad palestina comenzó a definirse y expresarse en términos más nacionales. Mientras que la noción moderna de identidad palestina ha evolucionado y se ha consolidado en los últimos siglos especialmente en el siglo XX la conexión de las personas con la tierra y la región que llamamos palestina es milenaria. es cierto que los conceptos de nación y nacionalidad han evolucionado con el tiempo y que la forma en que entendemos y definimos estas ideas en el mundo moderno no siempre se aplican a contextos históricos antiguos. La población árabe en Palestina antes de la creación del Estado de Israel no había establecido un Estado o nación independiente en el sentido moderno de la palabra. Durante mucho tiempo Palestina fue una provincia dentro de imperios más grandes. Ya fuera el normando el romano el bizantino el árabe el otomano entre otros era simplemente una provincia no obstante las comunidades que vivían ahí desarrollaron a lo largo de los siglos una fuerte conexión con la tierra y entre ellas mismas compartiendo la lengua la religión y las costumbres es cierto que existió un reino de Judá en la antigüedad este reino tenía una identidad religiosa y nacional claramente judía y existió en varias formas desde alrededor del mil antes de la era común hasta su disolución por el imperio romano en el año setenta después de la era común con la destrucción del segundo templo el concepto moderno de nación estado es relativamente reciente en la historia humana si tomamos toda la historia humana en el caso de palestina el sentimiento nacionalista palestino comenzó a tomar forma en el siglo veinte en parte como respuesta a la declaración balfour y el mandato británico y en parte debido a las tendencias más amplias del nacionalismo árabe en la región de todos los países árabes similarmente mientras que los judíos hemos mantenido una conexión continua con la tierra de israel a través de su religión y tradiciones durante milenios el sionismo como movimiento político y nacionalista que busca el establecimiento que buscaba el establecimiento de un hogar nacional judío en palestina surgió en el siglo recién en el siglo diecinueve y principios del veinte en resumen es correcto decir que históricamente los judíos tuvimos un reino en lo que hoy es parte de israel y parte de territorio en conflicto o parte de territorios de otros países y que el nacionalismo palestino moderno tomó formas más recientemente el sionismo como movimiento político y nacionalista también tomó formas recientemente sin embargo esto no nega la presencia y conexión continua de los árabes con la tierra durante siglos ni la evolución de identidad y aspiraciones nacionales o la aspiración de autodeterminación que se pretende a lo largo del tiempo no podemos hacer nosotros lo que otros hacen con nosotros no se puede negar a alguien la decisión y el poder de autodeterminación de un pueblo que como hemos explicado recientemente vive en esta tierra hace milenios ¿cómo se resuelve? no lo sé no lo sé no tengo ni idea pero la verdad es la que acabo de decir como el problema es político hay que encontrar una respuesta política espero que esta vez haya quedado claro este concepto y si hay dudas pregunten que responderé con todo cariño shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere no lo sé si Dios quiere no lo sé no lo sé no lo sé